¡Suscríbete al canal! Lo tenemos subido en el canal Y el DLC de María también, por si queréis echar un vistazo Os vais a mi sección listas de reproducción Y ahí lo tenéis, la serie original Bueno, estamos aquí con el amigo James Sunderland ¿Vale? Encontramos en el capítulo anterior estas tres notas Que mencionan aquí A una serie de pacientes ¿Vale? Bastante curiosos ¿Vale? En el mapa, como podéis ver, se nos han actualizado muchas cosas ¿Vale? Pero hay mucho que explorar todavía por aquí, mucho, mucho Así que tenemos que seguir explorando, chicos ¿Vale? Tema de munición 83 balas de pistola Tenemos también munición de escopeta Pero no he encontrado la escopeta en sí ¿Vale? Aquí vimos una grabación también Y este objeto Que tiene pinta de que lleva Esta mano Que sujeta una llave que no puedo coger Parece que hay que ponerle una especie de pulseras O algo así Nos adornos, no sé Algo raro ¿Vale? Bueno, sigamos explorando Que todavía queda mucho Mucho, mucho por ver Vale, estamos en el despacho del director Por cierto Ahí, a ver un momentito Antes de que se me olvide Aquí había una puerta Que nos pide una llave que no tenemos ¿Vale? Hay muchas cosas que nos están pidiendo Y no tenemos Tenemos que salir A bichear Por aquí ¿Vale? Vamos Esa zona ya la exploré Sí, solo Bueno, espérate Antes de avanzar Antes de avanzar Vamos por aquí Porque aquí hay unas cuantas habitaciones Que no he visto ¿Vale? La C1 me la marca con una interrogación Vale, ¿puedo entrar? Sí Mira James está mirando ¿Qué es eso? Buscar Sí, es que se notaba que había algo ahí Vale, leamos Transcripción de la entrevista al paciente Esta entrevista se realizó a En respuesta al accidente 071 Recuerdo tomarme en el agua Y entonces lo sentí Sentí que él me miraba fijamente Estaba cerca, muy cerca Tuve que irme Tuve que alejarme Pero él me siguió No dejaba de mirarme Así que hice que parara Ahora vuelvo a sentir el vacío ¿Podemos volver a la piscina? Pues Muy curioso Y por detrás Nada de nada ¿Ya está? Transcripción de la consulta James ha marcado algo en el mapa Vale Caja fuerte Teclado Bueno Luego lo vemos Aquí hay Un cajón Que parece que se puede abrir Pero vacío Unos bolígrafos Ahí parece que hay Como el típico informe este Pero no hay nada más ¿No? Y aquí Nada Sigamos Vale Aquí me indicaba Que había unas duchas ¿No? Vale Esta puerta A ver Un segundito Esta puerta No intento ni abrirla Vamos a ver si se puede abrir Cerrada Sí Vale A ver ¿Qué ha hecho? Ahora la ha abierto Vale Es que tenía Sí Tenía como una especie El típico pestillo ese Para que solo se abra en un lado Venga Estas son las duchas Vale No suena nada Con lo cual No hay enemigos Sí hay enemigos Ni se te ocurra Ni se te ocurra Vale Bueno Espejo Que quería romper Pero nada A ver Abre Vale Bala de pistola Dos más Vale Uy Aquí hay enemigos ¿Eh? ¿Esto dónde da? A la habitación L2 Venga Vamos a abrir Vale ¿Qué es lo que hay? Esto no lo veo Se ven enfermeras Abre Abre No veo No veo No veo No Joder Qué susto me da El cabrón ¿Hay otro por detrás? No Uno de los que se arrastra Me cago en él Me cago en el que se arrastra Y a ti también Golfo Vale Vale ¿Dónde está el que se arrastra? ¿O ya se ha ido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Vale Te vi Que había salido de la habitación ¿Dónde está? Aquí A ver No está tío ¿Verdad como al final me echa la mierda esa? Joder ¿Tarquillo? Pa' de palo, pa' que te calmes Para que te calmes un poquito campeón de la vida Eso es Venga, trilero Perfecto Vale Por aquí todo tranquilo ya, ¿no? A ver, ¿qué tenemos ahí? Un cajoncito con un cartuchito de escopeta. Vale. Menos de nada. Vale, menos de nada, mejor dicho. Menos de nada. Y aquí, dos balas de pistola, ¿vale? ¿Ya está? ¿Eso es lo que hay? A ver. Nada. ¿No? Vale. ¿Y aquí? Sí, aquí se hay. Fuera. Tengo 20 heridas y su tónica, pues voy a echar una. Va a estar más tranquilo. Vale. De esta habitación salen dos puertas. Esa me dice que está bloqueada, pero la otra parece que la podemos abrir por dentro, ¿no? Típico cerrojito, ¿ves? ¿No? Sí, vale. Abierta. Y ahí la dejo, ¿vale? Porque en esta zona ya la tenemos explotada. Venga. Esto son las duchas. Oye, aquí en las taquillas nada, ¿no? ¿Y esto? Nada, tampoco. Venga. Vale. Pues ahora sí que tenemos esa zona totalmente explorada. Hay unos servicios. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vale. ¿Viene algo por ahí? Sí, viene una enfermera, ¿no? Bueno, la enfermera, como hemos hecho con la otra. Ahí. Que se tambalee. Mira, parece que se marea y todo. Mira, mira, mira lo que aguanta, ¿eh? Venga. ¿Ya? ¿Ya? Quiero que sangres. Quiero que sangres. Ya está. Vale. La puerta que quería abrir de los servicios me parece que era esta, ¿no? Vale. A ver. Aquí tenemos algo. ¿Algo interesante? No. Vacío. Vale. El típico baño. Mira, munición de la pistola. No la voy a dejar escapar. Dos balas. Esto está cerrado. ¿Qué estás mirando, James? Ah, para abrir por aquí. Sí, bueno, el típico pestillo ese que tienen todas las puertas en esta zona. Vale. Vale. No hay nada más, ¿no? Muy bien. ¿Por dónde ha venido la enfermera? Tenemos la M5 y otra habitación que no tienen nada. Vale. Esa está aquí la hecha. Vamos a entrar en la M5 primero. A ver. Todo bien. Calmadito. Ninguno agachado por aquí. Vale. Tenemos aquí. A ver, una mesilla. Dos balas de pistola. ¿Qué tenemos ahí? A ver, que no veo bien. Nada, ¿no? Una cama que está a destroyer. Y aquí nada de nada. Vale. Pues aquí no hay nada más. Vale. Pues hagamos. Vale. La que dije de aquí enfrente era esta, ¿verdad? Sí. Fijaos que no tiene... En el mapa no aparece nada. No. De hecho, se ve como si tuviera muebles. Ahí hubiera sido atrancada desde dentro. Vale. Con lo cual, nada. Vale. Habitación M4. Entremos. ¿Cerrada? Pues sí. La M4 está cerrada. L1. Y es bien grande en la habitación, ¿eh? ¿La dejamos para la última? Sí, venga. Vamos a hacer todas. Y dejamos la L1. ¿Por qué esto está cerrado? Sí. Por ahí no puedo entrar a la L1. Tiene que ser por el otro lado, seguramente. Vale. Ahí no se ve nada. Venga, a ver esta. M2. Cerrada también. La M3 tiene una verja, ¿eh? Nada. A ver, esta sí está abierta. Despacito, ¿eh? Casi prefiero que me salgan enfermeras que los puñeteros maniquís. Venga, munición para la escopeta. Un solo cartucho. Joder, macho. Cómo racanean aquí, ¿eh? ¿Y eso qué es? Ah, vale. Es un recuerdo de estos tipos flashback. ¿Vale? De los que hemos visto durante toda la serie. Nada nuevo bajo. Vale, nada más. Vale, sigamos. Despacito, ¿eh? Con buena letra. Vale. Bueno, mirando el mapa nos dice vestuario de hombres, mujeres y sala de enfermería. Y además hay una escalera. Y hay una consulta. Bueno, venga, vamos por partes. Esto va a estar cerrado, seguro. No tenemos el objeto. Bien. No puedo entrar. Vale. Puerta bloqueada. A ver. Un pasillo. ¿Se ve algo ahí? Nada. Y esto está medio abril. A ver. A ver, que no haya ningún trillero por aquí. No, no. Vale. Bien. Venga, abrimos la caja esta. Tiene una bebida ton. Una bebida isotónica, no tónica. Isotónica. Anda, mira, unos siete peluches, ¿no? Muy bien. Una aguja torcida. ¿Vale? En el original recuerdo que esa aguja... ¡Uuuh! Chavales, chavales. En el original recuerdo que esa aguja se utilizaba para coger algo de un desagüe. Y aquí tenemos nuestra nueva arma. Vale. ¿Cuánta munición de escopeta tenemos? ¿Por qué no me da? Ahora. Pulsa para activar. Venga, la carga. Seis disparos. Vale. Vale. Abajo la escopeta, entonces, hemos dicho, y a la izquierda la pistola. Sigamos con la pistola de momento. Porque tenemos bastante munición. Vale. ¿Eso qué es? Más balas de pistola. Vale. Pues no hay nada más. La escopeta la usaré cuando me... Eh, eh, eh. Cuidado. Ya viene un gracioso por ahí. A ver. Es una enfermera, ¿no? Sí. Vale. Pues la vamos a traer para acá. Por ahí no viene nadie. Solo... Nuestra amiga. ¿Dónde está? A ver. Eso. Pon el espacio. Que te mareas. Que te mareas. Eso es. Agáchate. Arrodíllate. Ante tu señor. Vale. ¿No sangra? Ahora. Bien. Sigamos. Ha venido por ahí nuestra amiga, ¿no? Vale. Y ahora tenemos aquí dos direcciones. El vestuario de mujeres. ¿Entraron en el vestuario de mujeres? Sí. ¿Dónde estaba la escopeta, no? Ahí. Vale. Cuidado, ¿eh? A ver. Si suena algo. Si suena, porque hay algo, ¿eh? Esto va a estar cerrado. Ah, no. Se ha abierto. Eh, una enfermera. Media vuelta. Vale. Solo viene una. Vale. Una la podemos hacer. Venga. Eso es. Vale. Sangra. Bien. No voy a entrar en melee con las enfermeras, porque tiene pinta de ser muy cabrones y muy duras. ¿Vale? Es mejor abatirlas, teniendo munición como tengo ahora, y no complicarme. ¿Vale? Y a las malas, pues, un escopetazo de cerca. Mira, una cajita de estas que suele tener nada, en este caso. Vale. Esto es un área de descanso, ¿no? Por lo que veo. Donde aquí el personal, pues, se sienta, se relaja, tal. Vale. ¿Qué estás mirando, James? A ver. No, no mira nada. Una tele. Y una llave. Una llave. He visto una puerta antes por ahí. L1. Mira, vale. Me lo indica. Genial. A ver qué dice. L1. ¿Ya está? Bien. Aquí no habrá enemigos, ¿no? Vale. Los maniquís de los cojones. Vale. Que los maniquís en este juego están hechos de muy mala manera, ¿eh? Los cabrones aparecen donde menos de los peones. Vale. Me estamos quedando la tele. Adiós, Tene. Acabo. Venga. No hay nada más, ¿no? Vale. Sí, sala de enfermería. Donde descansen. Vamos. Tengo la consulta todavía. Y la habitación L1. ¿Vale? Venga, salgamos fuera. A ver, ¿la radio suena? Lo bueno es que a las enfermeras se las detecta fácil, ¿sabes? A ver, fácil. Que suena la radio bien, que no es como los maniquís, que se quedan parados y no los detectas. Cerrado, ¿no? Vale. Pues la consulta está, bueno, está cerrada, pero no atrancada, ¿eh? Eso, desde dentro se puede. Vale. ¿Y esta es la escalera para subir y bajar? A ver. Bien, vamos a abrir. Sonaba algo. ¿Hay enemigos? A ver. Sí, suena algo por ahí. Mira, mira. ¿Qué es eso? Es una enfermera, ¿no? Bueno, dejémosla. Parece que no ha recabado nuestra posición. Vale. Teclado. Vale, sigamos. La puerta que podemos usar para entrar en el E1 era esta. Venga. A ver. Puf. Muy grande y se ve muy poco. Idóneo para que te hagan una emboscada, un maniquí. A ver. Vale. Creo que está tranquilo, ¿eh? Es que no me fío. No me fío nada, tío. De los sustos que nos hemos llevado hasta ahora. Es que no me fío nada de los maniquís, tío. Vale. Nada por ahí. Vale. Venga, empuja eso. ¿Hay enemigos, eh? Espera, suelta, suelta. Hay enemigos. Aquí hay alguien dentro. Hay enemigos. Bueno, lo bueno es que tengo el cacharro este. Que lo voy a utilizar como escudo. Me explico. A ver. Suéltalo. ¿Puedo empujarlo así? Mira, a ver, suena. Algo viene. Esto es un obstáculo que ellos no van a poder superar, porque son muy torpes, la verdad. No sé dónde está el macho. Es que no sé si es una enfermera que está en el pasillo. Bueno, empuja el cacharro, empuja el cacharro. El cacharro. Es que lo que no quiero es que me sorprendan. Se ha ido, a ver. Mira, si pongo el cacharro aquí. A ver. Es que suena algo, tío. Mucho que es. A ver. Empuja un poquito más por aquí. Vale. El cacharro lo tengo que llevar hasta ahí. A ver. Vale. Colocado. No, no hay nadie, ¿no? Que no me fío, ¿eh? Ya digo, no me fío. Vale, ¿y por qué me ha sonado la radio? Eso es porque había un enemigo aquí fuera, seguro. ¿Cómo? Cerrado. Coño, pero se acaba de abrir la puerta. ¿Cómo es que está cerrado, tío? Pues me han dejado cerrado. Pues muy bien. Y ya está nada tampoco, claro. Fuera. Vale. No hay nada para coger, ¿verdad? Me estoy fijando si James mira a algo, gira la cabeza, pero nada. No hay nada. Hay que subir por el hueco. Venga. Para arriba. Tranqui. Vale. Ahí podemos saltar, pero antes de saltar vamos a ver qué es esto. Hoy trajeron a la niña. La pobre no ha dicho ni una palabra. Se queda ahí sentada con las manos en la cabeza, sollozando y temblando. La llevé a la cama de la esquina. Parece que se calmó un poco. Hasta diría que me sonrió. Pues muy bien. Vale. Cerrado, ¿no? No puedo hacer nada. Tengo que saltar y ahí me la van a liar. Segurísimo que hay ahí algo. Vale. No hay nada más para coger, ¿verdad? No. Venga. Algo viene. ¿Dónde estoy? Vale. Antes de ir por ahí. Vamos a ver por aquí qué veo. ¿Nada por aquí? Vale. Ese ruido lo hacen las enfermeras. Así que sale una enfermera lo que viene por ahí. A ver. Cuidado. Viene algo, pero no sé lo que es. Aquí te espero. A ver. Joder. ¿Para qué me están vacilando? Coño, que ha cerrado la puerta. Cago en la leche. Quiero cerrar la puerta aquí. Joder. Aquí te puedo volver loco. Bueno. Nada. Ahí no hay nada. Vale. Sí, sé que me tengo que meter por ese agujero, ¿vale? Pero antes de meterme por el agujero y no poder dar marcha atrás. Vamos a... Que estoy oyendo ruidos, tío. Me estoy volviendo loco, tío. A ver. No hay ningún maniquí por aquí. No, pero veis. Había esto. A ver si hay algo. A ver. Mira. Casi me dejo esto. Que son... Una bala de pistola. Pues una bala de pistola es una bala de pistola, tío. Vale. No hay nada, ¿vale? Pues ya, sí o sí, me tengo que meter por el agujero. Vale. Esto está explorado, ¿no? Cuarto de servicio. El agujero me dará acceso ahí. Digo... Vale. Tengo la escalera. Me puedo subir al otro piso, ¿eh? Recordémonos de eso. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vaya, vaya, vaya. El hospital, todos los secretos que escondes. Vale. ¿Y dónde estoy? Es que hay un piso abajo, o sea que estoy en el sótano, ¿no? Ah, no, no estoy en el sótano ¿Hay algo ahí? Estoy en el piso 1, claro, que antes estaba en el 2 Vale A ver No me tendría mal dar un poquito de luz aquí No puedo hacer nada, nada más que salir por ahí A ver, esto va a estar cerrado Y meterme por el otro hueco Vale ¿Dónde da esto? Bueno, venga Métete Vale, atentos Vale, no hay ningún maniquí por aquí Una máquina de escribir Para guardar la partida en el Resident Vale, es otro recuerdo de esos Bueno, recuerdo, flashback No sé, yo digo recuerdo, pero recuerdo como tal Leamos ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué me encierran aquí? Con él ¿Con él? ¿Con quién? Dejadme salir, dejadme salir, dejadme salir muchas veces ¿Quién es él? Vale, por ahí he venido Nada, nada Nada por ahí Y nada, vale, enemigos no hay ¿Qué es eso que hay ahí? Vaya, vaya Una pulsera Que se puede poner una mano, seguro Vale, no hay nada más por aquí ¿Algo ha entrado? A ver A ver Sí Tengo de vuelta Trao Para intentar sorprenderme Es que me puede esperar cualquier cosa A vosotros Vale Venga Por aquí Por aquí nada más Vale Un cerrojo para abrir Vale Rebloqueamos el cerrojo Y ya podemos salir por ahí No hay nada más, ¿no? Aquí Sí, sí, sí Hay cosas A ver Abre ahí Nada por ahí Nada por ahí tampoco Vale Pues bueno Desfilando A ver Ah, vuelvo a estar en el pasillo Sí Historiales médicos Ah, mira, la cafetería Justo aquí detrás Vale Pero va a estar cerrada, ¿no? Sí Bien Ah, que se ha hecho de noche, ¿eh? Se ha hecho de noche Cuando yo llegué con María Se ha hecho de noche Vale Muy bien Hemos abierto ahí ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? He venido hasta aquí Pero no sé yo Vamos a ver Aguja torcida Y una pulsera con marcas Vale Esta puerta Si no recuerdo mal Está cerrada No Y da igual que intenté poner esto O lo otro Nada Lógicamente Vale Bueno, pues El vestuario Voy a revisar las salas Que en teoría Pone que están cerradas En teoría Vale Que es esta de aquí Y la de reconocimiento Uno Porque hay veces que luego Aquí se abren las puertas De repente Nada Tenemos que ir a la escalera No voy a otra Nada ahí Tampoco Vale Aquí no sé yo Si meterme en este pasillo Es que no Está el ascensor Vale Pero lo demás Voy a ver si Por casualidad Esa puerta Que en un principio Parece que está cerrada Ahora está abierta No Y ahí ya no puedo volver atrás Vale Por el momento Aquí no puedo hacer Absolutamente nada ¿No? Vale No pasa nada A ver el ascensor Si me deja tocar En teoría funciona ¿No? Uh No sé Si, ¿no? Viene No No funciona Ah, sí, sí Funciona Sí Venga ¿Qué hago? Subo al 2 Porque en el 2 Me quedaban cosillas El ascensor me deja Ahí A ver Puedo poner La pulsera ya Pero poniendo la pulsera No hago nada ¿Vale? Este piso Es que está totalmente explorado ¿Vale? Y no sé si me va a dejar Subir al 3 Vamos a intentarlo A ver ¿Qué leches? Si solo tiene Pone 2 Nada más A ver Y espérate un momento Espérate un momento El menos 1 Anterior Vale Es que ahí Lo tengo ya Todo explorado Vale En el menos 1 No va a haber nada ¿Vale? Pues tengo que subir Al 2 Y del 2 Subir por las carreras Al 3 A ver Lo bueno es que Las enfermeras Se las detectan rápido Entonces Ya las ves venir ¿Sabes? ¿Cómo te digo? Vale Está María aquí Vamos a ver a María Por cierto A ver si no le dice algo María Está Roque ¿Qué? Hey Any luck Finding Laura Not yet How are you Holding up I'll be okay Just need a bit More rest James Thanks for checking up on me It's very sweet of you Yeah Get some rest Back soon Vale Tenía que entrar Vale Es este pasillo Había una enfermera Allí alante Acordaros A ver ¿Dónde estás? ¿Ahora ha desaparecido? No, está sonando algo Perdón ¿Dónde? No se ve nada Vale Te he visto ya ¿Una solo? Sí Para ahí Solo viene A ver Venga Ahí está Vale Vale Sangre Ya nos suena la radio Esta puerta No sé si la abrí yo Sí Porque aparece como Como que está abierta Vale Teclado Me dice que aquí hay una puerta Esta de aquí Es la L3 Cerrada, ¿no? Vale Y luego está el teclado Vale Aquí no hay nada más, ¿no? No hay enemigos No veo nada por aquí Vale Oye, por cierto No hay golpe La fiscal Suena Pero no se rompe ¿Y esto qué es? Otro ascensor, ¿no? Pero este está jodido Hay que subir por la escalera El piso 3 Si acaso Que la veamos sangrar ¿No? No sangra Pero vamos Es la que me cargué antes Vale Si bajo por la escalera Si bajo por la escalera Utilizando esta escalera Ah, mira Todavía me queda mucho Mucho Ahora, ¿qué hago? ¿Subo al Bajo al primero O subo al tercero? A ver Espera un momento Mira el mapa Y dime el piso 3 Si tiene mucho lío Es más corto Vamos a subir al piso 3 Primero Luego ya bajaré A ver si puedo, ¿eh? Que a lo mejor llego Mira Un dibujo de Laura Vale A lo mejor llego Y hay una puerta Y me dice No puedes pasar Vale De momento No suena nada Buena señal Eh Una enfermera Ahí hay una enfermera Otro que es por aquí Miremos bien Ahí está Toma La gente para acá Torera Que te caes Que te caes Que te caes Quiero que se levante Vale Mira un cristalito Y de uno para meterle Un estacazo Vale Enemigos Nada Y parece que nada Vale Primero voy a ver esto Aquí Una puerta Derecha, izquierda Derecha Y la combinación Vale Vale, no la tengo La combinación No la tengo Y es La sala de los pacientes Eh La sala de los pacientes Vamos a ver Que hay que apuntar cosas Chicos Que tenemos Tenemos Objetos clave No En archivo Me parece que es Aquí Pacientes Vale No, ese no es Aquí está 130 No, pero esto no es 130 90 50 No tiene tanto A ver No Ese no es Lo he intentado relacionar Pero no No hay manera A ver Venga Entremos A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Dónde estamos? Por cierto En la sala De reconocimiento 4 Vale A ver No hay nada por ahí Mira Eso lo dejamos abierto Muy bien Ahí no hay nada Una camilla Nada Eh Esta cajita A ver Me llevo esto Bien ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver Leamos Doctor Andrews Hemos enviado la radiografía Que solicitó Sin embargo Parece que el archivo No está completo Porque una de las imágenes Ha desaparecido Enviaremos a alguien En cuanto la localicemos No duden en avisarme Si necesita Algo más Una de las imágenes Ha desaparecido Me ha dicho Vale Vamos a ver Eh Coge eso La radiografía del pelvis Vale Eh Esto hay que colocarlo Trauma de cráneo ¿Será ahí? A lo mejor Fractura antigua A ver Eh Ah Podemos rotarla No Ahí no Ahí tampoco Es que parece Que tiene una parte Que puede encajar No 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 A ver A ver A ver Eh Rotemos A ver Esto Eso creo que va ahí Sí Vale Eso va ahí Vale Esta debe ir No No va ahí Esa va ahí Y faltaría la del medio Inventario Aquí yo tengo una La del pelvis Esta Que esta tiene que ir Ahí Esa primera Tengo claro Que va ahí No va ahí A ver Es que esto Fijaos Esa se encaja A ver Esa va ahí Cuatro Anda Nos ha dado un número Vale Espérate un momento Vale Cuatro Es que me falta una Claro Es que A ver Me falta una Que es Yo creo que es la que me Habría que poner A ver Porque si coloco esta aquí No Esa va ahí Vale Me falta Una Vale Son cuatro radiografías Por eso no me deja completar el puzzle Vale No hay problema Ya la encontraremos Muy bien Además es que lo pone en el texto Que faltaba una Y hay un número Hay cuatro No sé qué No lo cuento Vale Espérate un momento Que aquí veo Dale Dale Eh Se ha abierto una puerta Vale Tranquilo Que no me fío ya De los ruidos Aquí A ver Ahí hay algo Ah no mira Pabellón interior Piso uno Muy bien Pues ya tenemos una llave Que nos abre una zona Vale Aquí me dijimos Que no había nada Y esto lo hemos Lo hemos desenrascado Vale Vale Aquí está la cara Esta Pero no podemos hacer nada Vale Pabellón interior Piso uno Ha dicho Vale Tenemos el D2 D3 La sala de hidroterapia No sé si podremos pasar Esa zona Cierre con combinación Negatoscopio Vale ¿Esto está abierto? Sí Vale Hay una máquina a escribir ¿Eso qué es? Nada por aquí A ver Nada Vale Notas de observación Del paciente 90 Tenía una nota Yo por ahí También relacionada Con el paciente 90 Que pone Que el día 1 Paciente te ha dado Para absorbación Malnutrición Respiración superficial Evita contacto visual Se altera en presencia Del personal Entra en pánico Entre el contacto físico Día 2 El paciente rechaza Alimento sólido Requiere alimentación forzada Nasogástrica Administración de inhibidores De serotonina Para reducir las náuseas Y los vómitos Día 3 Paciente inmovilizado Para bañarlo Y alimentarlo Preparar la consulta Desnutrición progresiva Deficiencia de oxígeno Posibles autolesiones No ha sido posible confirmar Día 4 Aquí ocurre algo raro Muy bien Vale ¿Qué has apuntado en el mapa? Campeón A ver ¿Qué has apuntado en el mapa? Siguiente Consulta Vale Pero la consulta Está cerrada Necesito La combinación Del teclado ¿Vale? Para poder entrar En la consulta Bueno Sigamos Que todavía queda mucho Por explorar Esta zona es muy grande ¿Qué están mirando? No Si eso ya lo he puesto Vale Bien Vamos a la habitación De 3 A ver qué tal Eh Cuidado Joder con la radio Los cojones Vale Aquí me está indicando Que hay algo O aquí no está así No hay ni nada Yo creo que es aquí La de 3 Vamos a entrar A ver ¿Qué es lo que suena? No, 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 no Venga Venga, sal, colegi Que te caes Compadre Ya Venga Funcionando Vale Por aquí no veo nada Abre mi cajón Balita de pistola Para recuperar Que hemos gastado bastantes Otro cajón Más balitas No Vacío Y aquí no hay nada más Ya está Pues Una enfermera Pues ya está Sigamos A ver la sala De hidroterapia Cerrada Pues ya no me queda Nada más Que esta de aquí ¿Qué es ese ruido? A ver Anda, mira Laura Esto es de estas veces Que te preguntas ¿Cómo demonios La niña llega ahí? En fin Cosas que pasan ¿Verdad? Vamos a hacer un guardado Que llevamos un rato Sin guardar Venga Eso Lo reescribimos Aquí en los apartamentos Siete horas Treinta y tres minutos Chicos De partida Vale Yo no sé si contar el tiempo Que pasas leyendo Mirando el mapa Leyendo los documentos Todas esas cosas Vale Ahora tengo que bajar Al piso de abajo Sí, Laura Pero no puedo pasar Venga Sigamos Hay que buscar una biografía Vale Sigamos Espérate un momento Me acabo de acordar Había una escalera Que subía un poco más Todavía A ver Que estaba ¿Dónde estaba? La he visto antes Una escalera Que subía todavía Un poco más Sí Allí al final A lo mejor hay algo Aquí arriba A ver Subamos Tengo la llave Del pabellón interior Pero esta no funciona Vale No puedo abrir Me falta la llave Eso da la azotea Del hospital Vale Me parece muy bien Sigamos bajando No No hay nada más Por aquí Vale Pues a la otra escalera Venga Está Vale Justo aquí detrás Hay que bajar Este sería el piso 2 Vale No me digas que no puedo Hacer nada ¿En serio? ¿Está cerrado? Vale Pues tengo que hacer Desde el otro lado Hay que dar mucha vuelta Aquí Tres balas de pistola Bueno Bien Vale Estamos otra vez En el piso 2 Pues Joder La vuelta Que tengo que dar La vuelta Que tengo que dar Pues sí Venga Vamos Aquí a la derecha Y ya todo recto Vale Vale La escalera estaba Todo al fondo Y a la izquierda Lo bueno es que todo está Eh ¿Qué era eso? ¿Esto lo miré? Ocúpate de lo más importante Dejadnos en el restaurante Sí Esto se lo vi Es un cárter que vi anteriormente Tenemos por aquí a Nalita Que está con nosotros Haciendo compañía Si veis un ruido de fondo Es que es ella Que está por aquí La tengo aquí a mis pies Por si alguno no sabéis Nalita es mi perra Vale Una pomerania Más baja Más buena Bueno Vale Eso va a ser La puerta que tiene el redondel Justo en el centro Seguro Venga ¡Ey! Enfermera Eso es Ahí está Vale Sangra Vale Y eso es porque Se ha abierto esta puerta Eh Hay algo más Esta puerta Estaba cerrada Antes ¿No? A ver Joder Es que son Cabronazos Lo siguiente Sí ¿Qué pasa? ¿También vas a activar las palas? No me conté ¿Vas a activar las palas? ¿En serio me lo dices? ¿Vale? Sí A ver Al menos ella estaba ahí Pues muy bien Dame una vuelta Y tendrá un numerito Y tendrá un numerito Dieciocho Eh ¿Viene algo? Está sangrado Ahí fuera Hay una enfermera Recarga Por si acaso Bueno Parece que no entra ¿Entras o no entras? A ver No sé si entra No sé si entra o no entra Se lo está pensando Bueno Creo que es hora de probar la escopeta Vamos a pegarle un estacazo A ver qué pasa Sí Está fuera Está fuera Que voy a salir Me va a meter Un palazo A ver A ver A ver Venga Pasamos Damos la vuelta A ver Paras de pistola Espera un segundo Cuando está la parra inquieta La voy a abrir Para que salga Listo chicos Vale Aquí yo creo que ya no hay nada más ¿No? A ver No Venga Pues voy a encargarme De la enfermera A ver Ahí hay cristales Para que se pueden romper No ¿Qué miras Al cuerpo de la enfermera? Vale Pero No Del Del mariquí A ver ¿Dónde está nuestra amiga? Ahí va Digo Me la balanzo sobre ella Pero no Ahora sí Ahí está ¿Sangras? Vale Sangra Vale Esta es la que decía yo Que creo que podemos abrir Con la llave que hemos conseguido Sí Para ello en el interior Vale Vale Otra enfermera Aquí Aquí no hay nada Cuidado Que hay un Un trilero Vale Bueno Vámonos Bueno Vienen por todos los lados ¿Eh? Enfermera ¿No? A ver ¿Se puede abrir esto? Sí 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 se puede abrir Ábrelo Eso es Venga Bueno ¿Este es sangrado? Sí Venga Vamos a ocuparnos De la enfermera Que está ya al fondo A ver Eh colega Que te caes Te caes Sangra Vale Vale Mejor ¿No? Bueno Ahora está más tranquila la cosa Que aquí hay mucho que mirar Vamos a empezar Por las duchas Y de ahí a la piscina ¿Hay algo ahí? La piscina Pues vamos a ver ¿Qué es lo que hay en la piscina? Abre ¿En serio? Cerrado Se jodió el mirar en la piscina Bueno Espérate De momento Esta la vamos a desbloquear Vale Abierta No, no Pero déjala ahí Esto es Vale A ver Descanso del doctor Aquí Aquí donde los doctores Vienen a relajarse ¿No? Entre turno en turno Este caso guarda Una inquietante similitud Con una situación Que se produjo En el centro Hace unos años El paciente fue ingresado Por orden judicial Pero con el consentimiento Al resto de su familia Durante las primeras semanas Su estado pareció mejorar Los medicamentos administrados Junto con sesiones Individuales De psicología Y terapia Artística Aliviaron su abulia A hedonia Y retraimiento social No había motivo De preocupación Ni siquiera se supo Que algo iba mal Hasta que el vigilante Nocturno informó De que le faltaba Una de las llaves Cuando lo encontraron Ya era demasiado tarde Muy bien Vale Cosita para ver Aquí Mira Munición de la pistola Que tenemos 57 A ver Que más hay por aquí Eso Calumbre Que la luz Que está mirando James A la nota Vale Pero la nota ya la tenemos vista A la vera Se puede abrir Nada Mira Nota la combinación De teclado Ja 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 Vale Dale la vuelta Nada Vale Entonces será 357 Suponiendo que Bueno Luego lo miramos Que había un teclado Por ahí Para meter un código Vale Ahí no hay nada No veo nada Por aquí tampoco A ver ¿Y esto? ¿Dónde estoy? Ah En el vestuario Vale Aquí hay algo dentro Bien Una de estas De momento vamos a ir así Vale A ver esto ¿Aquí no hay nada? No Y el resto de taquilla Ni la reconoce Vale Por cierto ¿No le puedes dar a eso? No No llega Bueno pues Abre ahí Vale Y esto ¿Dónde da? A la zona del centro Vale Pero todavía quedan muchas cosas Por ver ¿Vale? Bien Vale Aquí no entra A ver Cuidado ¿Qué es? ¿Enfermera o qué es? A ver Apuñate la puerta A ti Sí Enfermera Solo una ¿No? Venga Vamos a hacerla salir Y la batimos en el pasillo Venga Sal camarada No sé por qué me pongo aquí No me pongo en el otro lado Tengo más espacio A ver Ahora no sale O es medio tonta O es que las enfermeras En esta puerta No lo atraviesan Bueno Voy a mirar por aquí A ver si veo algo interesante Sí Mira Interesante Como Tres balitas Aquí están El resto lo tengo visto Aquí está la ducha Pero esto está cerrado Esto se abre de dentro Vale Con lo cual Ahí no puedo hacer nada Tengo que entrar ahí ¿Dónde está la enfermera? ¿Por qué ya no sale? Es medio tonta A ver ¿Dónde está? Mírala Idiota Sal pa' acá Anda Venga Parece que ya viene Ya has animado Venga ¿Te has animado? Colegi Eso es Que te caes Yo hasta que no la voy a sangrar Remato Remato Porque ya se me han levantado algunos ¿Sabes? Por si acaso Vale Todo tranquilo ¿No? Vale Voy a mirar O sea que haya algún puñetero maniquí Que me puedo esperar Que sí Que estén Vale Ahí de momento no voy a pasar Vamos a terminar de salir En esta zona A ver Mira Y ahí Para romper Y coger Una balita de pistola Que nos viene muy bien Vale Abre ahí Abre 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 A ver James ¿Vacía? ¿En serio? Ja 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 Cabrones Vale Pues por ahí no hay nada más Pues ya sí que tengo que ir por ahí Esto se llamaba La sala de actividades Y me da acceso a la farmacia Vale Pero me desbloquea el acceso Vale A esa zona de allí Tranquilo Sí Maniquís No Puedo salir fuera incluso Me interesa ¿Eh? Un trilero Vamos a Vamos a ver si ellos se meten Bueno sí sé que se meten por la ventana Pues ya lo hemos visto Vamos a dejar Que se acerquen A ver 24 días A ver Se ha ido por ahí de fiesta ¿no? Si salto ahí Me da acceso a los jardines Ah mira Luego puedo llegar al envernadero Y a la pique Le pego un tiro A ver si Ha traigo su atención A ver Vale ya parece que viene Me voy a apartar Porque como le doy por vomitar A través de la ventana Me enchufa Vamos a ver Pues recargan Mientras tanto A ver si Una vez El cabrón está intentando vomitar A través de la pared No puede No puede Venga Acuérdate Eso Has caído la trampa Sinvergüenza Vale Sangre Bien Vale Nada por ahí Por ahí he venido Eh Mira el desagüe Aguja torcida Ah no Porque me faltaba Es cierto Me faltaba combinarlo En el original había que combinarlo Con un trozo de hilo Y entonces ya podía pescar ¿Vale? Mira esto Lo vamos a dejar abierto Bien Aquí hay unas neveras Nada por ahí ¿Eso qué es? Uh Un libro manchado de sangre Otro incidente Con el 0050 El 0050 es uno de los pacientes Esos Peculiares Vamos a decirlo De peculiar Entre comillas Sale de la piscina Para escapar al jardín Y se cortó En el trayecto Por suerte Todavía no me había ido Perdió la cabeza Y no paraba de gritar Llamé a los camilleros Para que lo subeta Apenas logré suturarlo Ahora vuelta a su habitación Y está cerrado Muy bien Hemos desabierto esta puerta Que hace eso Bueno Vamos a salir un momento Al jardín ¿Vale? A ver qué vemos Por aquí Allí hay Ah Un maniquí Te he visto sin vergüenza Sé que me quieres sorprender Pero no te voy a dejar Que me sorprenda Mira Se ha escondido ahí ¿Ves? ¿Te veis? Toma Sin vergüenza Venga Ahora vas Y te escondes otra vez Campeón Mira, mira, mira Mira cómo corre Ahora se ha escondido Detrás del banco ¿Vosotros veis esto normal? Mírale, mírale Pero qué te he visto Pero qué te he visto, tío Qué te he visto, tío Qué te he visto, tío Eres muy malo Tomiéndote Sin vergüenza Vale, se agró Vamos a limpiar bien esto Porque no, porque no me fío Porque no me fío en el cacho Cuidado Viene alguien Vale, ahí hay un trilero de estos Este le voy a matar con el palo Venga Solo hay uno Espérate Primero voy a quinar Vale Lo mejor es que se ha levantado Que había ahí Pero cómo se ha levantado, tío Si le más Le he tapado Hasta que saldrá No lo entiendo, tío Es una cosa que no entiendo, tío No te levantes No te levantes Sin vergüenza Vale Ya está A ver ¿Ves qué queda? Ahora le he perdido No sé dónde está Venga, a ver si suena a la radio Vale, está aquí Venga, ve para acá Cuidado Que va a vomitar Cuidado con el mes de uno, eh Ahora se pone a arrastrarse por el suelo Venga, ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí dos, eh Ahí viene Increíble Dos tiros y todavía sobrevive Venga Sal de los arbustos Sin vergüenza Que no le das Pero qué fallo tiene el juego ahí, tío Que no le da, tío Se ha metido en el arbusto Y no le doy, tío A ver ¿Dónde está? Toma Se ha bugueado Mira, mira Se ha bugueado Yo creo que se ha bugueado Ah, no Ahí, ahí Vale Estáis haciendo gastar muchas balas ¿Dónde está? Aquí Se ha metido el cabrón en el arbusto Y no la capacidad Quiero que te levantes Si me gusta Venga, tranquilos, eh Vamos bien A ver Vamos a mirar primero esto He visto que había balas allí Mira, por ahí me puedo meter Aquí cositas Muy bien Eh ¡Joder! ¡Joder! Cabrón No se arruinaba, chaval Aquí Cuerpo a cuerpo con ellos Me tengo que meter un chaval en el caso, eh Estaba ativitando Mira, vale Venga Vale Vale, de pistola 6 Bien Bueno, que me caso lo recupero De todas formas tengo 24 bebidas fisiotónicas O sea que No voy mal, eh Vale Ahí estaba las balas Que las voy a coger Esta es una escopeta, ¿no? Las rojas son las que son de escopeta Vale Una Un cantuchito nomás Joder, está la cosa mal, eh Vale, espérate No, solo se rompe A ver ¿Qué tenemos por aquí? A ver ahí Me llevo esto, bien A la de pistola 3 Ah, ya puedo acceder desde aquí a la piscina Vale, pero espérate un momentito Antes de acceder a la piscina Quiero ver Y no me he dejado nada ¿Vale? Porque a ver aquí había unos bancos Que no tienen nada, ¿no? Vale Y aquí atrás había esta puerta Pero está muy sabía ni nada Si le pego un estacazo No hace nada ¿Listo? Tampoco Vale Pues creo que lo llevamos al día ¿Esto? Nada Vale, perfecto Venga Esto está despejado Vamos a entrar a la piscina A ver Vale Vale Y aquí Cogemos esto Muy bien Uff Está el agua cojonuda Para darse un baño Está el agua cojonuda Para darse un baño Coge ahí eso A ver Vacío Vale Lo que quiero hacer es ¿Eso qué es? Pulsera con marcas Es una llave, tío No tengo la llave, tío Vale Pues mira esto A ver Suena algo por ahí, ¿no? Vale Esto lo tenemos ya Ah, mira Mira lo que es Un bicho de esos ¿Dónde está? Toma este cazo Vale A ver Por aquí todo bien Mira Cánula Vale Lo combinamos Con esto Perfecto Cánula con aguja torcida Muy bien Un cable, vamos A ver ¿Qué tenemos aquí? Nada Bien Munición para la escopeta Vale Un cartucho nada más Los cartuchos Cabrón 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 Me ha sorprendido Hay que reconocer que la he hecho Muy bien ¿Te ríes encima? Toma Verás que ríes Verás que ríes Ríete ahora Ríete Ríete Sin vergüenza Vale Qué cabrón Los maniquíes Son los peores enemigos Peores que las enfermeras Peores que todos Los peores Los peores Porque son los que te sorprenden Los cabrones Vale ¿Dónde estaba? Bomba de piscina Vale Necesito Sí, claro Para vaciar la piscina Necesito usar la bomba Pero Vale Bueno Esta zona parece tranquila No hay enemigos ¿No? Pues aquí Bueno Mejor aquí Aquí Se ve la piscina Aquí vamos a despedir el capítulo de hoy Como siempre digo amigos Gracias por pasaros Gracias por echar unos minutillos Viendo mis vídeos Os mando un saludo Seguimos el próximo video En un nuevo capítulo Aquí en el hospital Brookhaven En Silent Hill 2 Remake Cuidaros